valoriza que se escuche por aquí donde se me puede para Dios no se escucha donde se me puede para Dios gloria al señor bueno ya casi nos estamos viendo usted no tiene que trabajar mañana o sea que nos vamos de aquí cuando cuando nos vamos sabe que que yo hace aproximadamente yo le diría quizás uno trece años atrás o catorce años atrás yo creo que catorce años atrás tal vez más cada día uno se pone un poquito más viejo ustedes se están poniendo viejos pero hace unos cuantos años atrás yo escuché una canción que realmente en mí despertó una inquietud de conocer más de ese amor que Dios tiene para todos nosotros y en un momento donde yo pensé que la felicidad la podía encontrar en la esquina o en la farmacia o en la discoteca entendí que yo en mi vida lo que verdaderamente necesitaba era de él eso era lo que yo necesitaba ¿cuántos de los que están aquí pueden reconocer que necesitan de él? ¿dónde están los que reconocen que necesitan de él aquí? pues mira como dicen dice ¡Volví! 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 dice suave si hay que que muchas veces cuando tenemos problemas terminamos fumando suonchando ay, ay, ay Cuando lo sabes también Yo sé cuando queremos gozar Terminamos oliendo, sufriendo Otra vez Son teorías que nunca nos pueden quejar No es la forma de nadie poder olvidar Y no nos gusta la forma de cómo encontrar La manera de supervivir Necesitamos el amor que nos dé en su corazón Necesitamos el amor que nos dé en su corazón Todos debemos pedir en el nombre del Señor tú eres Necesitamos el amor que nos dé en su corazón Yo necesito andar conmigo para poder tener perdón Necesitamos el amor que nos dé en su corazón Es el único camino para tener la salvación Oye, porque yo he perdido que es el camino La verdad es la vida Y que nada te puede dar la verdadera felicidad Lo sabes muy bien Que muchas veces cuando tenemos Finiencia terminamos tomando Bebiendo Ay, ay, ay No se resale sin beso Lo sabes también Que muchas veces cuando vamos a comer Lo que sea Lo estamos tragando Tripeando Y por qué La vacía va a vaciar Y seguimos buscando la felicidad Pero si eres juicio no vas a acertar Necesitamos el amor que nos dé en su corazón Necesitamos el amor que nos dé en su corazón Yo necesito de Él para la vida tener porque Él tiene poder Yo necesito de Él cuando se trata de un mensaje de Dios, todos te llegan de mí ¡Oh, wey! ¡No me volumen! ¿Dónde están los que reconocen que necesitan que el rey acuerde? ¡Bienso con Dios! ¡Que se escuche un rito para el rey! Definitivamente, tú puedes intentar en cualquier lado Puedes intentarlo, pero yo sé que nunca vas a encontrar la felicidad verdadera Si no te agarras de la mano del rey, porque ese es el que te puede dar la verdadera felicidad Bueno, Tito, ¿cómo es que no va el Señor? Vamos a ver ¡Dale un aplauso fuerte a mi bailista, el señor Luis de Rivera! Son jóvenes que han decidido entregarle su talento en la mano de Dios ¿Cuántos tienen talento en Dios, jóvenes? Mi recomendación es que se lo entregues en la mano de Dios Lo va a convertir en un sueño, una realidad En el teclado, Carlos Lagares Un aplauso para acá, los que se escuchen Acá traes una batería De Carolina, ¿verdad? Carolina, Puerto Rico, en la batería, Mr. Giovanni Rivera ¡Gracias! 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 Un aplauso para ayudar al que se escuche Pero ahora El mejor de los aplausos Para el que se merece toda la gloria Y ahora El que nos va a dar un saludo Para nosotros Nuestro Señor Jesús Cristo